Bien, a ver, nos visita Reinaldo Alonso Vera, que él es el jefe de unidad de gestión de servicios de la AdSiv. Reinaldo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Háblame de la AdSiv. ¿A qué se están dedicando? Bueno, nosotros somos una entidad descentralizada de la vicepresidencia y somos una entidad de servicios tecnológicos. Ofrecemos tres tipos de servicios, entre los que están la administración de los dominios nic.vo, todos los .vo que se usan en el país son administrados por nosotros. También tenemos la administración del depositorio estatal de Bolivia, en donde las entidades públicas y ahora también las personas particulares pueden subir sus códigos fuentes de sus sistemas, pero para lo que te vengo a hablar ahora es la emisión de certificados digitales para el uso de firma digital en el Estado. ¿Por qué es tan importante el uso de la firma digital? ¿En qué nos beneficia? ¿Cómo nos a lo mejor simplifica trámites o algún trayecto de nuestro trabajo? Exacto. Justo como lo has dicho, el tema de la firma digital tiene validez legal a partir de la ley 164 del 2011. Esto quiere decir que tiene una validez tal cual en una firma manuscrita. Bien. Al ser digital nos permite la desburocratización de trámites, nos permite la agilización. Hay muchas, muchas entidades que están utilizando esto para evitar el tema de filas, evitar el tema de asistir personalmente a realizar los trámites. Ya todo se realiza a partir de sistemas en línea y sus respectivas solicitudes por cada uno de los ciudadanos. Para ello, en algunos casos es necesario que los ciudadanos tengan sus certificados digitales, en otros casos son las entidades las que tienen sus certificados digitales para asegurar la comunicación de los servicios. ¿Quiénes deberían tener una firma digital? A lo mejor en este momento no se está viendo un profesor o no se está viendo un empresario o no se está viendo un comerciante del Eloy Salmón o de la Ramada. ¿Ellos necesitan tener una firma digital también? En realidad, cualquier persona, ya sea del ámbito particular o del ámbito del gobierno central, puede obtener un certificado digital y utilizarlo, como te decía, para cualquier acto jurídico. Bien. La ley 164 nos habilita para que podamos firmar cualquier tipo de documento y tener la validez legal. Por ejemplo, un contrato de compra-venta, si ambas partes tenemos un certificado digital, somos del sector privado, podemos firmarlo digitalmente, tú estás en Santa Cruz, yo estoy aquí en La Paz, y tiene pena de validez. Tiene pena de validez. Cualquier ámbito legal puede ser, puedes revisar ese documento digital. En el ámbito público, las entidades, como te decía, están utilizando, hay un muy, muy, muy grande ejemplo que es el sistema de la postilla digital, en donde varias entidades, a partir de un sistema que se ha desarrollado en conjunto con la EGTIC, emiten las certificaciones, los apostillados digitales, con uso de firma digital. Las entidades emiten sus documentos, no se te ponga un certificado de nacimiento emitido por el Ceresi, digital, firmado por personal del Ceresi, enviado a través de servicios de interoperabilidad a Cancillería, Cancillería emite un documento también digital, firmado digitalmente, y eso está en la nube. Entonces, el ciudadano que está optando por este trámite, ya no es necesario que vaya a hacer filas a dos entidades. Simplemente hace uso de este sistema, hace la solicitud ante el Ceresi en este caso, y el sistema ya se encarga de colgar la postilla en la nube para que cualquier otro país asociado al convenio de la Haya, por ejemplo, pueda consultar. Entonces, hay ambos casos, hay distintos. Es de ir y de vuelta, además. O sea, ¿se podría utilizar esta certificación o esta firma digital, ya sea para alguien que la necesite en España como alguien que la necesite en Madrid? En el caso de Cancillería, sí. En el caso de la postilla, al pertenecer nosotros como Estado al convenio de la Haya, la postilla digital, sí, nuestro certificado es de conocido en los países miembros de este convenio. Bien. ¿Es complicado hacer este trámite? ¿Cuánto tiempo me puede llevar o cuáles son los requisitos que necesito para contar con una firma digital? No, es muy, muy simple. De hecho, a partir de esta gestión es que nosotros hemos realizado la actualización de nuestro sistema, que permite, le da muchas más facilidades a los usuarios. Emitimos dos tipos de certificados digitales, uno para persona natural y otro para persona jurídica. En el caso de persona natural, los requisitos son el carnet de identidad y una fotocopia de la papeleta de luz o agua donde se vea la dirección del ciudadano. En el caso de persona jurídica, de los certificados de persona jurídica, los requisitos son el fotocopia de carnet, el NIT de la entidad a la que se presenta y una nota de autorización al ciudadano o al funcionario de parte de su máxima autoridad ejecutiva en el caso de las entidades públicas o de su representante legal en el caso de las entidades privadas. Respecto a los costos, el certificado de persona natural tiene un costo de 195 bolivianos y el certificado de persona jurídica de 370 bolivianos. Estos costos los estamos manejando por el momento, pero como entidad tenemos la obligación de ofrecer costos inclusivos a la ciudadanía. Entonces, tenemos planificado hacer un estudio de costos para deducir los precios. Más aún cuando se viene el tema del sistema de facturación electrónica. Ahí va a ser... Ahí va a ser donde varias personas, tanto del ámbito privado como del ámbito público, van a obtener sus certificados digitales precisamente para emitir sus... para firmar sus facturas digitalmente. Al momento, ¿cuántas personas tenemos ya registradas en este sistema? Hemos emitido alrededor de 8... bueno, más de 8 mil certificados digitales en lo que va de la implementación del uso de firma digital, que son alrededor de unos 3 años. Ya. Mucho, mucho impulso nos da las entidades públicas que deciden apostar por esta innovación para simplificar sus trámites, para desburocratizar, ¿no? También del ámbito privado hay empresas aseguradoras, hay entidades bancarias que utilizan los certificados digitales para sus trámites internos, ¿no? Bien. Ahí se están animando de a poquito para hacer los trámites hacia la ciudadanía, ¿no? Bien. Reynaldo, ¿hay algo más que acotar? ¿Hay alguna información que nos estamos pasando por alto? No, bueno, hacerles extensiva la invitación para que vengan a nuestras oficinas. Nosotros atendemos aquí en el edificio de la vicepresidencia, en la Mercado de Ayacucho. Y también tenemos una oficina en la zona sur, en la calle Enrique Pañaranda, esquina Jaime Mendoza, ¿no? Cerca de la calle 18, en San Miguel. Entonces, la página web la hemos puesto al pie de la pantalla. Si ustedes se quieren informar en relación a todos los requisitos, procedimientos y todo lo que se refiere a esta certificación y a esta firma digital. Y nada, Reynaldo, esta es tu casa. Puedes venir las veces que sea necesario poder informar a la población para que esto vaya haciéndose más vacío. Muchas gracias por la cobertura, Ángel. Maestro, un abrazo. Igual. Se nos ha acabado el tiempo, ¿no? Que todos vayan juntos. Que nadie se quede atrás. Que todos tengan todo. Que a nadie le falte nada, chavo Lidia. Que estén muy, pero muy bien. Oof. Claroscuro. Gracias.